Mr. Donuts, abiertos las 24 horas presenta. Muchas gracias, Guillermo, también muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, buenos días a todos. Isabel, también muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Romeo, amigos televidentes, colegas gallegos y al juez Ortuño, un gusto estar acá. Pues, de verdad que hay diferentes opiniones y posiciones respecto a este tema, cómo debe enfrentarse la delincuencia, entendiendo dos escenarios, uno es el de la prevención y otro es de la parte coercitiva. Cerré la semana haciendo un análisis con un ex ministro de Segura Pública, el señor Hugo Barrera, y me decía, incluso traía los decretos que están vigentes en nuestro país y otras personas hacen señalamiento directo o recuerdan que existe una ley antipandillas en nuestro país, leyes que entiendo que están vigentes. Y la pregunta es que muchas personas se hacen, es bueno, estas leyes, ¿por qué no se aplican? Si es que no se están aplicando, entiendo. ¿Cuál es el motivo o la razón por la cual los aplicadores de justicia no están haciendo uso de esta ley? La ley de proscripción de pandillas tiene poca aplicación porque los jueces que asistimos a las mesas de trabajo advertimos a los que estaban trabajando en ese momento que tenían un problema, no solo porque fueran proscritas las pandillas se podía combatir, tienen que probarlo. ¿Y por qué tienen que probarlo? Y no estén con el gran tatuaje. Uno, hay pandilleros que no se tatúan, de entrada. ¿Cómo lo va a probar? Y dos, hay pandilleros tatuados que se han salido de la pandilla. Y hay pequeñas demostraciones, digo porque tampoco es una avalancha de gente que se ha salido, pero tenemos un pastor evangélico que fue asesinado en la colonia Dolores a tiros. Era un pandillero que se había salido. Conozco un ex pandillero que es técnico en refrigeración. Y hasta hace unos seis años estaba trabajando en el Hotel Princes. Ya no es pandillero. Ya no es pandillero. ¿Es muy genérica la ley de proscripción de pandillas? Sí, entonces se les previno. Señores, no se alegren. Van a tener que demostrarlo, van a tener que aportar pruebas. Y ahí es el problema. Al aportar pruebas, no aportan pruebas. Si no aportan pruebas, ¿cómo lo va a procesar? Porque de repente es como la crítica. Mire, a ver, los jueces o quienes tienen que aplicar la justicia no lo hacen teniendo esta herramienta. Qué bueno que usted lo aclara, de que la ley, a su juicio, es muy genérica y que no se puede aplicar, digamos, en los términos que aparentemente está escrita. Y déjeme darle un dato para que quede establecido que si alguna culpa tenemos los jueces es la menos. ¿De cuántos homicidios, perdón? Es responsabilidad de policía y sobre todo fiscalía. Entonces, se ha hecho casi una costumbre echarle la culpa a los jueces de todos los males del país. Pero es injusto. Es injusto. No digo que no tengamos alguna responsabilidad. Es posible. Pero es injusto que la mayor carga recaiga en los jueces. ¿Y por qué solo este porcentaje menor se judicializa? ¿Es por las pruebas precisamente de la fiscalía o por las pruebas que se presentan? Por las pruebas. Entonces, ¿está siendo redadas la policía y la fiscalía? Sí. Y entonces, el problema es que no este gobierno, no el anterior, no los 20 años de arena. Mira, desde que yo tengo conciencia, todos los gobiernos le van quitando presupuesto a la fiscalía. Y la fiscalía necesita un buen presupuesto para funcionar eficientemente. Más aún en estos medios, en este tiempo. Entonces, cada vez tienen menos presupuesto, tienen consecuentemente menos recursos y funciona cada vez menos eficiente. No por su gusto, sino que por falta de recursos. Pues, quiero terminar su primera intervención con esta pregunta. De todas formas, hay mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Pero si le preguntara a usted por dónde tendríamos que comenzar a enfrentar fuertemente a la inseguridad o la delincuencia que afecta al país, ¿es por la promulgación de más leyes, por revisar leyes, o tendría que ser por la parte precisamente de voluntad, que aparentemente o algunos sectores dicen que no hay voluntad de enfrentar la delincuencia? ¿O es la coordinación, ya no tanto de leyes, sino la coordinación de las distintas instituciones para que estos casos que llegan a los tribunales, que son, usted dice, cada 100, solo 14 son judicializados, bueno, o es que no hay pruebas contra el resto, ¿no? ¿O es que simple y sencillamente se están quedando impunes estos casos? ¿Por dónde cree usted que debe comenzar a empujarse a esto realmente? Debe empezar a empujarse por voluntad y coordinación. Voluntad, estaríamos hablando de combatir la corrupción, porque para que tengan lo que en derechos romanos se llama autoritas, es decir, tiene la presencia, la autoridad moral para imponer orden, pero se dice, ah, fulano es corrupto, me engana, peor, sutanito ya no digamos. Entonces, haber una depuración en todo el gobierno para depurar corrupción. De esa manera se tendrían más fondos, también reinvertir los fondos, nosotros debemos de cambiar la mentalidad del gobierno para que se pueda invertir de manera eficiente y en cosas importantes. En otra entrevista decía yo un ejemplo, la policía gastó 300 mil dólares en uniformes de gala, cuando hay agentes que la bota ya se está abriendo, eso es un absurdo. Entonces, deberíamos de cambiar la mentalidad para invertir el poco dinero que tenemos en cosas eficientes y coordinarse, fiscalía y policía tienen una muy mala coordinación. De esto, Guillermo, vengo escuchando desde hace bastante tiempo, así como el juez está haciendo remembranza de sus años de legislador también, yo te podría decir, como periodista, vengo escuchando desde hace bastante tiempo el tema de la necesidad de coordinar esfuerzos, fiscalía, policía y lo que es todo el sistema judicial de nuestro país, gobierno mismo. Y aparentemente no sucede eso, ¿no? Es difícil de decir, bueno, ahora sí tenemos una buena coordinación. De hecho, se reconoce, incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce que el sistema judicial nuestro no es de los mejores. Digo, no es nada nuevo esto, pero tú eres de los que has hablado de acciones más radicales, las más radicales escuchadas aquí en el país, entre ellos la pena de muerte, por ejemplo. Bueno, gracias, Romero. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí se puede. Pero todo parte por tener voluntad y decisión política de querer enfrentar el problema. Pero si a cualquier situación le buscamos alguna salida a efecto de evadir por querer con intención o sin intención el enfrentar el problema, difícilmente este problema lo vamos a poder parar. Hoy mira cómo estamos prácticamente en una situación complicada. El que no la quiera ver de esta manera es que no está o no vive en este país o no se da cuenta de la realidad. En este momento el accionar de las pandillas ha tenido como objetivo crear de alguna manera caos, incluyéndose algunos políticos, y yo lo tengo que denunciar muy claramente, que a mí me molesta mucho, por ejemplo, que el alcalde municipal actual de San Salvador salga diciendo que no recoge la basura, por ejemplo, porque hay un estado de sitio por parte de los mareros en el centro de San Salvador. A Adam Norman y los 1.500 miembros del CAN que tiene, en todo caso, si esto fuera cierto, ¿para qué los tiene? Pero era mentira. Realmente tratan de abonar. ¿Pero con qué intención? Si era falso eso. No, por eso. Pero es que tratan de aprovechar el momento, la situación, para generar más caos, para generar más incertidumbre. Entonces, por eso vuelvo al inicio de mi intervención. Debemos de unirnos en este esfuerzo, que debe ser un esfuerzo nacional. Y una vez lleguemos a la convicción, todos los sectores, que esto es así, creo que podemos salir adelante. Bueno, el licenciado Arevalo está manifestando algo ahora que es importante. Él dice que en su momento se le dijo, yo, tal vez él me puede recordar en qué momento fue, se le dijo a las autoridades del vacío que ellos encontraban en ese momento sobre la ley antipandillas, que para mí, en lo personal, y de hecho así está en la ley, solo el hecho, si hemos descubierto, no es que hemos descubierto, si tenemos claro que el gran problema de este país son las maras y las pandillas, solo ese hecho debe de constituirse y debe de ser un delito. Ser miembro de una pandilla. Y así lo dice la ley. Así lo dice la ley. Ser miembro de una pandilla. Es que estas son asociaciones ilícitas. Pero los vacíos están, por ejemplo, dice el juez, está viendo una persona que tiene tatuado el... Pero los que no tienen tatuado, porque ahora hay dice de todo. ¿Tú has visto en algún momento a los mareros o pandilleros hacer actos de bondad, de caridad? No, ellos solo... Su organización está estructurada para cometer delitos, para el narcotráfico, para la extorsión, para el homicidio. Solo ese hecho debe constituirse como tal. ¿Cómo probarlo? Bueno, aquí viene lo importante. Y es que hay diferentes sistemas de valoración de la prueba. La sana crítica, que en muchos casos es empleada por el sistema judicial, debería de constituirse quizás como el sistema de valoración más importante en este momento. Y yo coincido con él en el sentido de que debemos de reforzar, no solo a la fiscalía, sino que a la policía, que es otro de los planteamientos que hemos hecho, con más recursos. Y por eso hay alguna propuesta por ahí, en la que se estaba pensando hacer una reforma constitucional, para que el Ministerio Público pudiera formar parte de ese 6% que tiene hoy en día el órgano judicial, que en todos los años es un 6% creciente. Con respecto a que sube el presupuesto, ese 6% también se involucra. Vamos a ver, diputado Mejía, ¿cuál es su opinión? Bueno, mire, yo creo que en primer momento saludar, porque creo que este esfuerzo de traer al debate público, ya no solo a gente con la misma responsabilidad, contribuye mucho, es decir, por lo menos en mi caso es primera vez que un juez también está en la discusión. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la inseguridad y el combate a la misma no es una responsabilidad exclusiva de la policía, o del papel que el primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, tenga que hacer. A la población lo primero que se le viene a la cabeza es la policía, pero de muy poco sirve la labor de combate a la criminalidad si las coordinaciones a las que el juez Areva lo hacía referencia no llevan incluida la voluntad del trabajo coordinado entre la policía, la fiscalía y el órgano judicial. Yo en este punto creo que reconocer la problemática en primera instancia es un primer paso. Segundo, nosotros particularmente sí enérgicamente queremos condenar los hechos de violencia que en nuestro país han tenido un incremento, una agudización, pero quiero, Romeo, situar que en opinión nuestra esto puede tener diversas causas, pero que la fundamental en opinión nuestra es una reacción de la criminalidad a decisiones firmes de las autoridades en relación al combate a las mismas. Puedo poner varios ejemplos en este sentido. Primero, creo que la decisión del traslado de los principales cabecillas de las pandillas al centro penal de máxima seguridad es un primer hecho. El segundo es que han habido varios acontecimientos en los que fallecieron varios pandilleros. Esta situación los puso en una actitud defensiva, pero más violenta. Defensiva, pero más violenta. Entiendo que el fin de semana o estos días ha habido algunos operativos especiales con resultados muy buenos de la actuación policial. Tengo alguna información de que, por ejemplo, solo en el Departamento de la Libertad hubieron alrededor de 87 capturas por el delito de homicidios, incluyendo algunos jefes de pandillas. Pero son capturas con requerimiento judicial. Algunas de ellas son con orden judicial. Solo para no caer en el tema que decía el juez, ¿no? Pues capturas pueden haber bastantes, pero de repente resulta que no tiene las pruebas para poder incriminar a estas personas y que queden judicializadas. Lo que sucede, Romeo, es que no se necesita únicamente la orden judicial para que algunas capturas sean de la manera adecuada. Y ahí es donde creo que el papel de investigación que la policía y que el mismo papel de la Fiscalía General de la República pueden jugar haya o no orden de captura. Pero si hay todo un proceso de investigación que a ellos lo lleve a tener después las herramientas para judicializar y comprobar, basta con ello. Basta con ello. Pero mira, ya han habido incluso decomisos de armas de fuego, de armas de gurezo calibre. Muchos de esos 87 capturas del fin de semana tienen a la base el delito de los últimos homicidios o de los acontecimientos que se han estado dando. Yo quiero decir que la corporación policial particularmente está desarrollando una enorme labor de trabajo en el territorio, pero como ya decíamos, la necesidad de las coordinaciones, pero la eficientización. No puede ser que la fiscalía, las disminuidas capacidades nos lleven a concluir de que no hay que hacer mucho con esos 14 casos de cada 100 capturas se judicializan. Si tú quieres, podemos también o debería de revisarse el papel de la policía y qué tipo de actividades. ¿Qué les parece si hacemos la primera pausa comercial y hablamos precisamente, juez y diputados, de las coordinaciones? Porque siempre hablamos de las coordinaciones que hay que hacer, de los esfuerzos, y la gente se queda pensando ¿y cuáles son esas coordinaciones que no se hacen? Las que tienen que ejecutar juntos los órganos del Estado para poder enfrentar contundentemente la delincuencia en nuestro país. Una pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, Porfirio Mercado, que está pendiente ahí, está viendo la entrevista también a esta hora de la mañana, dice, el problema de las capturas es que ya las cárceles no garantizan que sigan delinquiendo, incluso estando dentro de las cárceles. Es decir, ya no es el problema agarrarlos, agarrarlos y meterlos a la cárcel, sino el problema es también cómo evitar que desde las cárceles haya también, digamos, orden de asesinatos o que se delinque desde las mismas. Juez, todavía en la pausa comercial nos dan un dato, ustedes más, diría yo, pues escandaloso, por no decirlo de otra manera. A ver, de cada 100 personas que se judicializan, solo 14, digo, que se detienen, solo 14 son judicializadas y de esas 14, solo 3 finalmente, en su mayoría son condenadas, o son encontradas culpables. O sea, a ver, juez, ¿por qué se da esta situación? La falta de pruebas, decíamos al principio, pero también hablamos de la falta de coordinación. ¿Qué hay que coordinar? ¿Qué no se coordina? Y razón por la cual quedan muchos casos que no son judicializados. Un ejemplo que estuvo en el tribunal. Se atrapa a una supuesta banda de urtacarros, llevan 21 personas detenidas. ¿Es un caso que usted lo tuvo? Sí. ¿Y sobreseguía los 21? Porque aparte del criteriado que señalaba, no se hizo nada. Señalaba, habían supuestamente... La prueba de la fiscalía, para llevarlo paso a paso, la prueba de la fiscalía en ese caso fue un testigo criteriado. Sí. Es la única prueba. Única y exclusivamente. Se hizo un señalamiento de dos lugares de decuesadero. ¿Se hizo alguna inspección? No. ¿Y por qué no la hizo el juez? Porque el juez es el árbitro del partido. No puede agarrar la pelota y hacerle un pase al delantero del otro equipo para que avance. Porque entonces pierde su objetividad, su imparcialidad. No puede un juez de instrucción ordenar, por ejemplo, una inspección en esos talleres. O sea, sí puede, pero no debe, entiendo que me está diciendo eso. Puede, pero no debe. Porque entonces se le señala válidamente que está perdiendo objetividad. Y cae de su peso, que la fiscalía debió haberlo hecho. Y en ese caso la fiscalía no hizo ninguna inspección. No hizo nada, absolutamente nada. Pero eso no es de coordinación, ahí entramos al debate. Eso no es de coordinación, eso es desidia o como quiera llamarle, o falta de interés, etc. Ahora es una posibilidad, sin embargo, podría haber sido también, porque ya me han manifestado eso, que el fiscal le dice al policía, miren, vamos a tal parte si me pone la gasolina, porque yo ya no tengo gasolina para llevar el carro. Ese es uno de los problemas. Bien, Guillermo, ustedes que conocen la interioridad de la fiscalía, digo, de la Fiscalía General de la República, ¿qué tan carente de recursos está la fiscalía como para que sucedan? No sé, eso hace ya algunos años. Pero ciertamente ahora hay más demanda, ¿no?, de parte de la institución, ¿qué tan carente está la fiscalía de recursos y que pueda impactar en cosas como estas, que no se realice una inspección que es tan importante para fortalecer la prueba, ¿verdad?, y se quede a nivel del testigo criteriado la Fiscalía General de la República. Bueno, el testigo criteriado es una forma de prueba y la ley lo avala como prueba. Será el juez el que determine si este le merece fe para, o veracidad, para determinar si esa prueba que se está presentando por la fiscalía. Tanto la policía como la fiscalía están faltos de recursos y de nadie es desconocido que un fiscal tiene una sobrecarga de trabajo. El fiscal general se ha expresado muchas veces ante la necesidad de más recursos. Yo sí quiero avalar el trabajo de la fiscalía, igual de la policía, como lo decía Misael, sé que están trabajando en coordinación. La semana pasada ha habido una reunión importante entre el fiscal general y el ministro Lara, a quienes yo les doy mi voto de confianza, porque son en este momento las personas que están al cargo de estas instituciones. Y creo que son ellos los que deben de liderar este esfuerzo nacional. Sí necesitan recursos y por eso yo hablaba de la necesidad de poder experimentar la intención que presenta Gana de poder ingresarlos al 6% que tiene el órgano judicial. Y es que... Pero eso lo que haría nada más es repartir los mismos recursos entre las instituciones, no sería incrementar recursos. De todos es conocido la cantidad de dinero que recibe la Corte Suprema de Justicia o el órgano judicial con este 6%. Prácticamente siempre hay un excedente de parte del órgano judicial. Y por poco que les pueda llegar a estas instituciones sería de mucho beneficio, mientras se busca poderlo financiar de otra manera. Pero sí yo quiero decir que ellos hacen un gran esfuerzo y me sumo a la felicitación que hacía Misael con respecto al trabajo que está haciendo la policía. Lo que sucede es que es un trabajo silencioso, es un trabajo que poco a poco está golpeando y penetrando las interioridades del crimen organizado, en este caso de las mares y las pandillas. La fiscalía está haciendo su esfuerzo, pero ahí viene la colaboración del sistema judicial. Yo creo que no podemos, en este momento, cuando se trate de este tipo de situaciones, no tenemos que ser muy garantistas. El garantismo es el que creo que nos tiene un poco complicado en ese sentido, en ese aspecto. Pero poco hemos hablado también del tema de la corrupción en el sistema judicial, con todo respeto, ¿no? Y no me lo estoy inventando yo, siempre lo digo porque de repente allá afuera dicen, mire, este periodista insiste sobre esto, insistimos sobre la base de documentos que ustedes ya lo conocen del Departamento de Estado. Digo, muchas también personas quedan libres en el país porque, uno, y entendemos esto, hay jueces muy vulnerables a la presión del delincuente o de los familiares del delincuente, al crimen organizado. Hay jueces muy vulnerables, sus familias son vulnerables muchas veces. Pero bueno, digo, hay que ver cómo también por ese lado se ataca el problema, ¿no? Además de que hay jueces que no necesitan ser presionados, sino que ellos mismos buscan arreglos con los delincuentes, ¿no? No, y quiero decir una cosa. Entonces, digo, ese es otro gran problema. Y quiero reconocer en un primer momento, antes de profundizar en ese tema, la valentía del licenciado Arevalo, porque es de los muy pocos jueces que se atreven a venir a este tipo de programa. Eso dice mucho de él y yo se lo agradezco también, porque no cualquier juez se presta para estar conversando en un canal o en una entrevista tan importante como es. Pero sí, nuestro sistema judicial, como la misma fiscalía, la policía, tiene también gente que actúa al margen o fuera de la ley. Y por eso se vuelve importante en este momento o en un momento determinado, en este esfuerzo nacional que se va a hacer contra la delincuencia, también hacer un nivel de depuración. En los tres, en las tres instituciones que venan por el sistema... Sí, pero ¿qué lo impulsa, Guillermo? Perdona, es lo mismo, ¿no? O Misael, si quieres hablar sobre eso. Yo he escuchado eso también en varias ocasiones. Mira, hay que depurar, pero nunca veo que hay acciones concretas sobre eso. No necesariamente a través de la asamblea. Yo creo que debe ser una decisión que deben de tomar las cabezas de cada institución. Ya la policía ha anunciado que habrá algún nivel de depuración también. Lo mismo esperaríamos de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Mira, Romeo, yo primero creo que esta crisis que el país tiene en este momento debería de servirnos para tomar algunas decisiones audaces. Yo, con mucha sorpresa, me he enterado de que el mecanismo de depuración que la Corte Suprema de Justicia tiene, que es a partir de la existencia de la unidad de investigación judicial, es el resultado de un decreto del presidente de la Corte. Para mí es una novedad ese punto, pero te refleja una sola cosa, y es que la voluntad de las autoridades, particularmente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en particular, si querés, la misma sala de lo constitucional, que es la que al final se pone a la cabeza de este tema, tienen mucho que ver. Sin embargo, el papel que el primer órgano del Estado debemos hacer, que por ley, la Fiscalía, el órgano judicial, así como sucede ya en la Policía Nacional Civil, tengan mecanismos permanentes de depuración de las instituciones. Es que lo que no puede suceder es que en el país haya toda una intencionalidad de echarle la responsabilidad única y exclusivamente casi al papel del Ejecutivo y a la Policía Nacional Civil más en concreto. O muchas veces a los jueces también, ¿no? O muchas veces a los jueces también, cuando el sistema incluye a diversas instituciones. Yo creo que en eso tenemos algunas responsabilidades que deberíamos de inmediato pasar a dar paso. ¿Se conoce la cifra de jueces que han sido depurados, por ejemplo, en los últimos, perdón, solo para poner un parámetro, 10 años? La cantidad de jueces que han sido depurados, jueces. No sé por la cifra, pero me atrevería a pensar que si son 20 es mucho. En 10 años más o menos, por poner un dato, ¿no? O sea, es bastante poco, digo. Poquísimo. O no sé si es suficiente, pues, no sé qué tan complicada está la situación al interior y qué tantas denuncias tienen los jueces, ¿no? Aquí hay un problema, en primer lugar, un sistema absurdo con una investigación judicial creada por decreto presidencial de la Corte, con un sistema que permite que jueces tengamos 15 años de tener una denuncia y no se... Como juez, perdón, me lo puedo decir con mucha confianza, si usted me lo permite, el juez Areva lo tiene y él me lo ha hecho. Yo tengo denuncias y yo soy de los más afectados, porque quisiera que se depuraran esas denuncias para al final decir, bueno, si soy culpable que me digan o si no, para limpiar mi honor, como usted lo dice, ¿no? Claro. Rápidamente pongo un ejemplo. En corte plena me comentaron que llega el jefe de investigación judicial y dice, en el caso tal, en el caso X, el juez Agapito Pérez confesó. Ah, bueno, entonces procedamos y pongámosle un mes de sanción. Un momento dijo un magistrado, le llame el acta donde dice usted que confesó. Leyó el acta y no había tal confesión. Eso es vulnerar totalmente las garantías del juez. ¿Cómo le van a exigir a un juez que sea, que garantice los derechos de los procesados? Ya él no se lo van a garantizar. Eso es un absurdo. Totalmente. Entonces, difiero con el diputado Gallegos que el garantismo debe de existir. ¿Por qué? Porque también en mi puesto he visto barbaridades. Un tipo estaba enamorando a una mujercita que resultó ser la novia de un policía. Llegó la policía, le pegó una paliza y le pusieron bolsitas de coca en el pantalón. Ya fueron procesados sus policías y depurados. Pero entonces, si no se da ese garantismo, se van a permitir abusos y arbitrariedades. Claro, como ha sucedido históricamente. Yo no sé si Guillermo se refiere al exceso de garantismo, porque sí, tiene que haber alguna garantía. O si no, se dan casos como lo que dice el juez. Yo hago referencia, perdón, en el caso de las maras y las pandillas. Específicamente. En el caso de las maras y las pandillas. Sobre todo lo que él decía, cómo probar que es marero, cómo no probar que es marero. Bueno, si se está presentando que pertenece, que está en asociaciones ilícitas y no precisamente que tenga tatuajes o no tenga tatuajes o que esté reinsertado. Yo hablo estrictamente en el tema de pandillas. Bien, hacemos la pausa comercial. Vamos a regresar en breve. Sí, ahí viene el reto. Cuando uno escucha la figura, por ejemplo, sobre el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, uno guarda la esperanza, diputado Mejía, de que es la instancia donde se coordinan estos esfuerzos de los cuales hemos estado hablando. Porque hay representación, entiendo, de distintos sectores. No sé si está ahí el sistema judicial, que me extraña mucho, eso sí, que no hay una representación del sistema judicial. Pero está la academia, está la sociedad civil. Entiendo que hay representación de los partidos políticos, organismos internacionales. Y un poco extrañado eso, digo, de que no esté, por ejemplo, una representación de la fiscalía o del mismo sistema judicial como tal. No, el fiscal general de la República sí está representado, ¿verdad? Yo no podría ahorita dar con certeza si el órgano judicial fue convocado. Digo porque si se hace, se hace a partir de los titulares. Sin embargo, creo que es bueno, con relación a la última parte del set anterior, decir que el primer órgano del Estado ha planteado diversos mecanismos y hay algún tipo de jueces que tienen alguna protección especial, particularmente los jueces especializados. Y en ese sentido creo que el punto acá es cómo hacemos un esfuerzo para que estos mecanismos de coordinación se traduzcan concretamente. Primero porque estamos viviendo una crisis y como decía Guillermo, lo que necesitamos es que el país asuma una responsabilidad de unidad de país en contra de la criminalidad. Y creo que más allá de la imparcialidad necesaria y la objetividad que el órgano judicial debe tener, debemos ponernos en sintonía todos. Y eso pasa porque en esta etapa de crisis asumamos las responsabilidades que cada quien le competen. Yo creo que el punto es que la corrupción dentro del sistema judicial, la falta de mecanismos de depuración son un tema que nos debe llevar a tomar decisiones a todos. Yo por eso creo que el papel que los magistrados, independientemente y más allá de lo largo que pueda tener el proceso de formación de ley, porque desde el órgano legislativo podemos hacer cosas, yo estoy convencido que si los magistrados, la sala de lo constitucional, si querés, tienen en este momento la oportunidad de darle al país mecanismos que contribuyan a resolver el problema, no sólo en el nivel de la coordinación necesaria de las instituciones, sino para buscar solución. Segundo, el papel de la Fiscalía General de la República es clave, y yo al menos no comparto que la ley de proscripción de pandillas sea un instrumento que no sirve. Creo que la Fiscalía General de la República hizo un catálogo demasiado complicado para que la policía, y eso es un error porque creo que ese tipo de instrumentos deben ser los que entren a una discusión entre los jueces, la Fiscalía y la misma Policía Nacional Civil, porque puede aplicarse, puede aplicarse. Hay que reformar algunas leyes, por ejemplo esta ley antipandillas, volverla a revisar y probablemente depurar en algunos casos conceptos que están ahí. Pero por ley nosotros deberíamos de obligar a que el órgano judicial y a la Fiscalía, tal como la Policía Nacional Civil, dicho sea de paso, uno de los logros de esta legislatura ha sido la nueva ley orgánica de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que antes dependía de la dirección, y como dice alguna gente, chucho no come chucho, hoy depende del Ministerio, pero además le da mecanismos mucho más firmes a las instituciones de seguridad pública, particularmente para depurar a la policía que ha tenido un mecanismo permanente, y ahí están las pruebas de ello. Hay que hacerlo con la Fiscalía y hay que hacerlo con la Fiscalía, más allá de lo que el primer órgano del Estado pueda hacer, la voluntad política de los magistrados de la Corte y del mismo Fiscal General de la República, los deberían de llevar a tomar medidas. Si hay una unidad que por decreto del presidente de la Corte hace mal, si querés, un proceso de investigación, pues sí, cómo es que la instancia colegiada o el organismo como tal no pueda hacer nada. Ahora, los intereses particulares de los partidos políticos, que ponen por encima sus intereses antes que los intereses del país como tal, te pregunto esto porque pareciera que de repente tenemos una carreta que hay que jalarla del mismo lado, pero hay cuatro o cinco bueyes, perdón por el ejemplo, pero no estoy haciendo alusión ninguna, digo, o distintas fuerzas si quieren verlo de esa manera, hablando para distintos lados cuando debería de haber un consenso, una sentada como la población salvadoreña lo exige, dice, mire, hay que sentarse y ver sobre cuáles temas hay que lograr consenso y habrá otros temas de carpintería donde pueden debatir los partidos políticos, pero por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, son temas vitales, son temas de país transversales que tienen que ser discutidos. Y no solo partidos políticos, sino que sectores también. Sí, pero te pregunto eso porque de repente la percepción es que los partidos políticos son los que no logran empujar esto, ¿no? Bueno, yo te quiero decir una cosa antes que nada, Romero, contestarte. Yo sí estoy comprometido realmente con el tema seguridad del país y pasó de ser parte de una propuesta electoral mía de campaña a algo que yo siento y vivo y creo que es necesario poder resolver en este país. Es que si no lo hacemos el país lo estamos condenando prácticamente a que quede en manos o a merced de las maras o las pandillas. Pero sí siento que no todos estamos haciendo un esfuerzo real y genuino en materia de seguridad. Y tengo que decirlo, no solo partidos, en este caso tengo que señalar ARENA, sino que también sectores importantes del país. Parece que la gran apuesta de ellos en materia de seguridad es que el país fracase, que el país vaya mal y que el país se lo coma la delincuencia para sacarle algún rédito electoral. Lo que no se dan cuenta es que si en caso ellos llegasen a ganar una elección presidencial, lo que van a encontrar es un país lamentablemente dirigido por las maras o las pandillas. Eso es lo que no se han dado cuenta. Desgraciadamente esa visión es cortoplacista, querer ver fracasar a un gobierno. Entonces yo creo, como decía, que este debe ser un esfuerzo importante. Aquí han habido, yo lo decía en la plenaria del día jueves, aquí han habido esfuerzos nacionales importantes. El primero de ellos fue terminar con el conflicto armado, un esfuerzo nacional. Recientemente en materia de delincuencia, aquí se desató una ola de secuestros, si tú recuerdas, en los gobiernos de ARENA. Ahí hubo un esfuerzo importante en el cual se involucró directamente la empresa privada. Porque de alguna manera estaban siendo víctimas del secuestro. Hicieron un aporte en materia, en recurso económico importante, pagaban abogados y daban a la policía. En el tiempo de Tony Saka se creó un fideicomiso en materia de seguridad. Pero se terminaron los secuestros, en un esfuerzo nacional por terminarlo. Recientemente se desataron las bandas o las bandas de criminales, los perrones, los rambos, los tacomas cabreras. Se acabó eso por un esfuerzo nacional que se hizo en coordinación con todos los sectores de la sociedad. Pero hoy este problema, como no está afectando directamente a los que puedan tener capacidad económica... Pero sí está afectando a los policías, como tal. Claro, pero eso debe ser motivo suficiente para que nos involucremos. Guillermo, no solo ha afectado a los policías, a fiscales también, a jueces también. Está afectando a los más pobres del país, a la gente de la zona rural, de estos municipios grandes de nuestro... Pero eso debe de motivarnos a hacer un esfuerzo real. Yo, te digo, yo estoy embarcado en este esfuerzo. Y nada me va a hacer retroceder. Porque creo que si no hacemos algo, si realmente no nos ponemos la mano en la conciencia y hacemos un esfuerzo importante para poder combatir este flagelo, nos vamos a arrepentir del país que vamos a dejar. Es grave el problema, es grave. Pero se está haciendo lo necesario y lo importante a través de la policía y la fiscalía. Yo voy más allá, Romeo. Creo que el diputado Gallegos ha planteado una cosa que es clave. El último esfuerzo de este gobierno es la constitución del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ha arrojado 124 propuestas que algunas tienen que ver incluso con el fortalecimiento de las instituciones para el combate a la criminalidad. Otras tienen que ver con la represión del delito concretamente, el tema penitenciario y hay ahí propuestas alrededor del tema de la prevención. Yo particularmente sí creo que aquí hay una actitud sospechosa, para decirlo de otra manera, por un lado es incluso un enorme volumen de los medios de comunicación de algunos sectores privilegiados del país generando más zozobra de la que hay en la cuenta. Tú debes recordar que hace algunos años se hizo un esfuerzo de los medios de comunicación, pero hoy lo que tenés es casi una orquesta alrededor del tema. Lo de la señora esta que aparentemente vivía en una comunidad de San Martín en Alta Vista, que es un caso dramático más allá de los menores de edad que hay y ahí, tiene algunas intenciones de aprovecharse de la situación acompañada incluso por algunos diputados del Partido Arena. Pero estamos viendo cosas inéditas, más allá de lo que usted denuncia o dice que es un concierto de algunos medios, pero estamos viendo cosas inéditas, estamos viendo por ejemplo enfrentamientos donde hay ocho personas muertas, más allá de que sean pandilleros, donde hay ataques a subdelegaciones y delegaciones, donde hay un ataque sistemático contra elementos de policía, digo, es una cuestión un poco inédita después del conflicto armado que hay en el país. Y el tema no es negarle el derecho de acceso a la información que la ciudadanía tiene, no es ese el punto, el tema es como los medios de comunicación son mucho más responsables en el manejo de esta información, te digo porque el primer impacto que genera en la ciudadanía, temas como el de la señora esta, es que estamos no solo en una desgracia, sino que pobrecita la señora y los niños, que más allá de lo que pase, el punto es que los medios están obligados a hacer un periodismo investigativo y a filtrar de alguna forma, de alguna forma las cosas, por eso creo que el esfuerzo nacional es clave en este punto y debemos pasar a demostrar con hechos del lado de quien estamos, el miércoles, perdón juez que insista, el jueves en la plenaria aprobamos tres créditos importantes para fortalecer el combate a la inseguridad en el país, en la que el partido arena se atreve públicamente a decir de que la solución pasa porque el gobierno hable con ellos, dime tú si esto no genera algunas dudas. Vi un medio escrito que decía que en el 2015 se han triplicado los homicidios de policías, mucha gente se queda solo con el titular y ya queda espantado y nos reflexionan con que el año pasado murieron 33 policías, hoy van muriendo 20 de los cuales dos no murieron por maras, sino que en un... Distintas circunstancias, digamos. Distintas circunstancias diferentes, son más jueces, entonces, o más todavía, yo he leído dos, o pueden ser más, entonces no es cierto que se ha triplicado, pero ¿qué quisieron decir para manejar la noticia? No, se ha triplicado que a esta fecha, en relación al 2014, se han muerto tres veces más policías, pero eso es un manipuleo de la información para causar más impacto, para causar más zozobra, para causar más enfermedad mental en la población, que se sienta más angustiada, porque comparto totalmente con mis colegas de panel que estamos en crisis, estamos en una situación difícil, que hay que poner, que estamos en una situación fuera de lo común que hemos estado viviendo, pero lo ponen como algo terrible, vemos noticias que dicen que no permita que se le acerque un motociclista, no va a ser raro que empiecen a atropellar a los motociclistas, que pobrecito, no va a ir en motocicleta, porque es más barato que un carro, y contento que anda en motocicleta, y le van a tirar el carro, porque se le acerque un carro, es absurdo. Vamos hasta la radio 109, vamos a saludar a Tony Cabezas, que está listo también ahí, esta mañana. Tony, un saludo. Hola, Romeo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Tony? Estamos aquí en espera de que arribe ya nuestro invitado, que es el futuro alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Un saludo para el juez y para los diputados de la Asamblea Legislativa. El diputado Isabel Mejías del FMLN y está Guillermo Gallegos también. Bienvenidos, bienvenidos a la frecuencia de 1029. Me imagino, analizando el tema de la seguridad pública de nuestro país, ¿verdad? Ya se sancionó la ley anti-extorsiones. Correcto. Entendemos que va también una ley para reinserción, pero, bueno, el diputado Gallegos ha propuesto los estados de sitio focalizados. No sé que tanto esto haya tenido eco en otros diputados de la Asamblea, ¿verdad? Que lo pueden estar viendo tal vez como un interés político, una maniobra política, pero no sé, diputado Gallegos, ¿cómo va eso? Gracias, Tony. Mira, te comento, esta propuesta fue presentada en febrero del 2012. Desde entonces yo vengo insistiendo con esto. Hay gente que me pregunta, mire, la pena de muerte ya fue presentada hace siete meses también. Todas las propuestas que yo he mencionado ya han sido presentadas. He encontrado, para ser sincero, un poco de respaldo de parte de ARENA. Hoy tenemos comisión de legislación a las nueve y media, y esta propuesta que fue presentada en el 2012, como te digo, esperaría que pueda ser aprobada. Si hay algún aporte que le pueda dar un mejor soporte a esta propuesta, bienvenido. Yo he invitado públicamente al ministro Lara, al fiscal general, que si podemos discutir sobre este tema, o que nos inviten para discutir. Yo creo que esto es algo necesario en el país. Los estados de sitio donde se puedan suspender garantías constitucionales, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución. La misma policía ha identificado hace menos de seis meses los lugares con más criminalidad en el país. 50 municipios. 50 municipios. Pues en estos 50 municipios, que no debe ser en su totalidad, por ejemplo, en La Libertad, puede hacerse en Quezaltepeque, puede hacerse en Colón o en Los Urdes, pudiesen implementarse estados de sitio. Pero esto ya fue presentado en el 2012, Tony. A ver, suspender garantías constitucionales, juez. La pregunta sería, en estos lugares, en estos municipios, ¿qué pasaría con esas garantías constitucionales? ¿Y cuáles serían las que no se estarían gozando por parte de la ciudadanía? Porque eso sería parejo, ¿verdad? Claro, estaríamos hablando de la libertad de reunión, la libertad de tránsito, libertad de expresión, fundamentalmente. Son las tres, son las más importantes, especialmente las... Las que serían afectadas. Las que serían afectadas. Las de reunión y de tránsito son las más importantes. Y facultaría a la policía hacer allanamientos sin orden judicial y capturas. Esto es importante, valorarlo. Debo ser sincero, encuentro cosas positivas y algunas me preocupan por experiencia propia de la efectividad de la policía en estos allanamientos y de la efectividad de la policía en las capturas. Porque regresamos al problema principal, la aportación de la prueba, de la evidencia, que el capturado es un delincuente. Porque no basta con irlo a capturar, sino que sea comprobado. Ha mejorado el sistema en el sentido de que el sembrar prueba contra una persona ha disminuido, pero no se ha quitado. Esa es una de las cosas que también me preocupan. Pero yo, insisto, es cuestión de sentarse. Esto tiene que ver también mucho con el tema de la inteligencia policial, incluso la inteligencia de Estado. Digo, porque cuando tú tienes bien desarrollado ese concepto de la inteligencia policial, por ejemplo, o entiendo que mucho de la policía comunitaria iba a ser para eso también, ya no necesitas hacer semejantes redadas, sino que vas exactamente a traer las personas que son las que tienen orden judicial o las que están vinculadas a algún delito. Eso incluso evitaría que sea necesario un sitio focalizado, como se pide. Sí, pueden haber otros remedios, tales como los que señalas en este momento. ¿Contaría con los votos del FMLN esta propuesta, diputado? Es que, mira, Tony, buenos días a ustedes y a los radioescuchas de la 129. Yo creo que el punto acá es que nosotros hemos planteado que estamos abiertos a discutir cualquier tipo de medidas que contribuya a resolver la problemática. Eso en principio. Sin embargo, el tema acá es que las autoridades tienen algunos esfuerzos focalizados que, como el diputado Gallego ya planteaba, hay una ubicación de los 50 municipios donde se da el 80% de los delitos en este país. Creo que profundizar en los esfuerzos coordinados en la búsqueda de resultados concretos en esos 80 municipios puede ser un paso. Por eso creo que la apertura, la discusión, no debe ser únicamente del partido de gobierno, sino de todo en este tema. Muy bien, Tony, saludos para ti. Bueno, ya está por aquí nuestro invitado. Se viene acomodando. Les invitamos a que continúe con nosotros. Un saludo allá en los estudios. Un abrazo también para ustedes ahí. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Regresamos. Tiempo nada más para despedirnos. Muchas gracias, Guillermo Gallego, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias, Romeo. Y de verdad que ha sido un gusto poder compartir con el enceado Arevalo y con Misael y dar nuestros aportes. Pues también muchas gracias por haber estado con nosotros. Un agradecido soy yo y un saludo y agradecimiento a los compañeros del panel. Gracias, diputado Mejía. Gracias, Romeo. Yo quisiera reiterar nuestra felicitación al esfuerzo de la policía, invitar a que el país, los nuevos alcaldes y consejos municipales tienen que asumir una responsabilidad más allá de lo que estamos haciendo y yo esperaría que pronto tengamos soluciones a ojalá esta problemática de crisis. Muy bien, cerramos esta mañana de información. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos a las 5 y 30 el día de mañana martes. Es todo. Buenos días. Abiertos las 24 horas presentó